Así que, de verdad, los asesores podrían chambear un poquito más y cambiarnos el libreto, porque ya nos está aburriendo, ¿no? Este guainito es un disco rayado. A ver si van cambiando de argumento, porque nos estamos cansando. Nuevamente, en esa misma línea, salió a decir que la corrupción ha existido siempre, ¿no? Que la corrupción existe en el Perú desde que el mundo es mundo y que los que lo señalan están todos en los dados de corrupción. Porque él nunca se va a meter un sencillo del pueblo a su bolsillo. Le escriben también los discursos que los hacen en verso. Nunca meteré un sencillo a mi bolsillo. ¿Sencillo? No, claro. Billete grande. Adelante. Esos son aquellos los que piden el día de hoy una destitución de un gobierno que ha sido puesto por el pueblo. Pero nosotros no vamos a quebrarnos por más piedras que nos pongan en el camino. Nosotros no nos van a pedir a decir que hay que limpiar la corrupción los que estuvieron en los dados hace años. Los que han dado muestras de corrupción y que la corrupción hoy en día tenemos que cobrarle anualmente más de 23 mil millones de soles. Y tenemos que recuperar esa plata para darle a los zanzanos. Y condeno aquellas actitudes oscuras que toman el nombre del presidente, toman el nombre de un ministro y van a los ministerios a pedir un espacio. Y a veces están coludidos con otra cosa, con aquella trágica y negra historia y mala costumbre de hacer política para meter el sencillo del pueblo a su bolsillo. Nuevamente, si yo fuera sucesor le diría, presidente, un consejo, deje de hablar de robar. Diera la impresión que solo está pensando en robar. Y entonces sale a las plazas a hablar, porque como no hace absolutamente nada más viajar, pues está en campaña, ¿no? Está en campaña electoral, entonces él viaja, cada día viaja a una provincia diferente, le arma un estrado, le arman el toldo, le arman el tabladillo, se sube y habla como candidato, ¿no? ¿Y de qué habla? De robar, porque yo no robo, porque no tengo las uñas largas, porque meto la pata pero no meto la uña, y la rompa acá, la rompa allá. Entonces yo le recomendaría, deje de hablar de ese temita, porque se delata. Y en todo caso podría también un día no viajar y trabajar. Es una sugerencia, ¿no? Quedarse en su despacho trabajando. Pero no a él le gusta viajar, le gusta sobrevolar, le gusta tomarse fotos sobrevolando lugares, para que parezcan estar administrando todo desde arriba, ¿no? Cuando en realidad está hueveando, ¿no? No está haciendo absolutamente nada. Solo viaja, habla, hace su pataleta, hace su rabieta, regresa, come embutidos, duerme. Esa es más o menos la rutina presidencial. Se embute de embutidos.